¡Gracias! Y seguimos cantando, cantando al sol como la cigana, después de un año bajando la tierra, igual que sobre mi piel, me vuelve aquí la arena. Tantas veces me moraron, tantas veces aparecí, a mi propio entierro fui, solo y llorando, quise dudar a un pañuelo, pero me olvidé después, que era la única vez que seguí cantando. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajando la tierra, igual que sobre mi piel, me vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas veces necesitarás, cuantas noches pasarás desesperando. Y a la hora del afragio, que era de la oscuridad, alguien te rescatarás, para ir cantando. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajando la tierra, igual que sobre mi piel, me vuelve aquí la guerra. Cantando al sol como la cigana, después de un año bajando la tierra, igual que sobre mi piel, me vuelve aquí la guerra.